Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La actividad de la jornada número 17 del torneo apertura 2021 de la Liga MX arranca este viernes 5 de noviembre con la visita de los Diablos Rojos de Toluca a la Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. La Franja de Nicolás Lacarmont se mantiene firme en los puestos de repechaje con 21 unidades, pues le bastaría con un empate para amarrar su lugar en la siguiente ronda. Sin embargo deben buscar la victoria si es que quieren jugar el repechaje en casa. Por su parte los Diablos Rojos del Toluca de Hernán Cresante ya tienen asegurado por lo menos el repechaje y con 24 unidades tienen la mira puesta en uno de los tres lugares directos restantes a la liguilla. Puebla viene de derrotar a los Barbos de Juárez en su último encuentro mientras que el Toluca empató sin goles en su partido ante los Esmeraldas de León. Con esos ingredientes el partido ante el Puebla contra Toluca correspondiente a la jornada número 17 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes 5 de noviembre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de TUDN y Azteca 7. Hasta aquí el video amigos no olviden suscribirse y dejar su like.